hola cómo están vamos a dibujar a koopa la tortuga de mario de mariolos entonces empezamos por la nariz que viene de esta manera un círculo que termina como en una punta más o menos hasta esta distancia junta hasta acá más o menos y la boca la nariz es como una gotica algo así y la cabeza en la parte de abajo viene más o menos hasta acá donde viene el cuello hasta acá en el cuello los ojos son bastante grandes también entonces sale el primero de por acá llega más o menos hasta acá y el otro también así la pupila de este lado se ve hasta acá y la pupila de este ojo si se alcanza a ver completa de los ojos sale la parte de la cabeza que llega más o menos hasta acá y se une hasta el cuello que habíamos dibujado antes entonces hacemos el círculo que baja más o menos hasta acá listo ya tenemos lo que son lo que es la cabeza podemos pintar los ojitos de negro totalmente porque son negros y continuamos con el cuerpo entonces viene en la parte de aquí el caparazón entonces es como un semicírculo así de acá viene en la primera mano entonces bajo una línea curva más o menos hasta acá y por este lado llega hasta acá entonces la completamos hasta acá hacemos el puño sale así hasta aquí y aquí está la línea que se ve que el puño está cerrado dibujamos así una curva y una cubita acá y otra que juntamos hasta llegar acá de esta manera se ve que tiene este puño es cerrado de esta forma entonces completamos el cuerpo que llega más o menos hasta esta altura y de ahí vienen las líneas internas del caparazón el caparazón y el zapato llega sale más o menos desde aquí el pie es circular sale por acá baja por acá llega así se abre de esta forma y acá viene en la parte de arriba del zapato algo así nos falta la suela entonces una línea que baja por acá se vuelve y se cierra y de acá entonces sale continuando el círculo más o menos por acá hasta acá llegaría el caparazón que viene así es circular hasta acá y sale desde acá baja 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 así y es redondo entonces sale desde acá y llega más o menos hasta acá entonces viene así redondo hasta acá hacemos unas líneas que viene desde este lado por acá así y acá ya tenemos la forma del caparazón nos falta la colita que sale desde acá es así más o menos algo así de esta manera ya tenemos también la colita nos hace falta el otro zapato que se ve un poquito más arriba y llega más o menos hasta acá entonces hacemos el círculo del zapato y la suela que baja acá y ya nos falta solamente la manito de este lado entonces el dedo también lo tiene empuñado se ve esta parte del dedo por aquí otro dedito y aquí uno y aquí el otro se ve que la tiene empuñada pero está por el otro lado de esta forma ya tenemos lista la tortuga cupa de mario rosa y i y y i i i i i i